Una joven atleta de judo de 13 años de edad, fue encontrada sin vida, en las instalaciones del Instituto del Deporte en Chiapas, informó la Fiscalía del Estado, FG. El cuerpo sin vida de la joven atleta, fue hallado en horario escolar, colgado con la cinta roja presuntamente de su uniforme, de un barandal metálico, en las instalaciones de la institución deportiva, por lo cual, ante el hallazgo, el Instituto del Deporte en Chiapas, dio aviso a las autoridades para esclarecer los hechos. Elementos de la policía especializada de la FG, arribaron a las instalaciones deportivas, que también albergan la Escuela Segundaria Técnica Manuel Velasco Suárez, donde la joven atleta estudiaba el segundo año de secundaria, para iniciar la investigación y labores de campo. Cerca del cuerpo de la joven atleta se encontró una carta póstuma, aparentemente escrita por ella, la cual es analizada por los peritos de la Fiscalía. Los elementos de servicios periciales, llevaron a cabo el levantamiento de indicios para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, bajo el protocolo de actuación para la investigación de feminicidio en el marco de la alerta de género en Chiapas. El Instituto del Deporte en Chiapas, lamentó los hechos y escribió en su cuenta de redes sociales de Facebook. El Instituto del Deporte del Estado de Chiapas informa que al interior de sus instalaciones se encontró el cuerpo sin vida de una menor de 13 años de edad, por lo que de manera inmediata se llamó a las autoridades correspondientes para que sean estas quienes realicen las investigaciones y esclarezcan los hechos. Esta institución lamenta profundamente este suceso ocurrido en horario escolar, del cual serán las autoridades correspondientes quienes den más detalles al respecto. Hasta el momento, se desconoce el móvil que dejó sin vida a la joven atleta, atleta.